Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a seguir con esta serie de videos donde vamos a hablar acerca de las personas narcisistas y psicópatas en el ámbito familiar. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los padres y las madres narcisistas o psicópatas. Lo primero que podemos decir de esto es que el concepto padre y madre en este caso no aplica porque más bien ellos serían genitores, son los que te trajeron al mundo básicamente, pero no cumplen ni cumplieron nunca los roles como padre y como madre, que por supuesto más allá de los roles naturales tenemos una cuestión afectiva de por medio y sabemos que las personas narcisistas y psicópatas tienen un vacío en su área afectiva por lo cual no pueden sentir amor por absolutamente nadie. Y esto es un aspecto que también perturba bastante a la gente porque se llega a creer algo imposible que una persona no sienta cariño ni amor por sus propios hijos, pero las personas que han sido maltratadas por sus propios padres saben perfectamente que eso sí es posible y vamos a ahondar un poco más en esta cuestión. Si a las personas narcisistas y psicópatas no les importan los afectos, no pueden sentirlos, ¿por qué tienen hijos? Porque al fin y al cabo hay casos en los cuales ellos mismos piden tenerlos a su pareja, los buscan incluso. ¿Y por qué ocurre esto si realmente a ellos no les importa criar a un niño, darles afecto, hacer un proyecto familiar? Eso no entra dentro de los objetivos de una persona narcisista o psicópata. Y es que tenés que entender que los hijos cumplen roles para los psicópatas y los narcisistas. En este caso también como el suplemento principal es un suplemento, un combustible que les puede durar por muchísimo más tiempo. Eso es una ganancia. Ellos lo ven como un electrodoméstico, como un objeto que les va a durar en tanto fuente de combustible por muchísimos años. Pero más específicamente, una de las razones tiene que ver con el hecho de que cuando los padres llegan ya ancianos a viejos, los hijos pueden ser personas que los cuiden por una cuestión de obligación, por una cuestión incluso de obligación legal. Pero también moral, porque si los hijos son empáticos, ellos por supuesto no van a abandonar a sus padres por más maltratadores que hayan sido. O al menos no lo van a hacer en la parte económica. Van a ayudarlos a que alguien los cuide, a pagar un asilo. Sabemos que llegados a viejos, estas personas terminan completamente solas y la gente se ha alejado de ellos. Entonces generalmente son los hijos o la pareja principal, si es que les ha durado hasta esa edad los que terminan cuidándolos y sosteniéndolos económicamente, por ejemplo. Esto lo vamos a ver mucho más en profundidad en el vídeo donde vamos a hablar acerca de cómo terminan estas personas. Pero básicamente los hijos pueden servir como una fuente de combustible eterna. Otro motivo por el cual pueden tener un hijo es para retener a la pareja actual, al suplemento principal, que puede que se les esté escapando. Entonces el hijo suele funcionar como un gancho en ese sentido. Afectivo para la persona que es empática y de repente quizás se quiere ir, quizás se da cuenta que no quiere estar más con esa persona. Entonces pueden usar el hijo como una forma de retener. Otro motivo bastante común es usar a los hijos para manipular a sus padres, digamos a los abuelos de los niños. Porque, por ejemplo, para quedarse en la casa de los padres, porque llegado a un punto quizás la familia pretende que el hijo adulto trabaje, estudie o haga algo, se independice. Y bueno, las personas psicópatas y narcisistas son personas depredadoras, pero además también son muy parásitos sociales. Utilizan a las personas, los exprimen a más no poder. Sobre todo económicamente, que también lo vamos a ver en el vídeo sobre hijos, cómo ellos se aprovechan de los padres empáticos y cómo la estafa económica está muy presente. Y bueno, por supuesto, un bebé, además es el nieto, genera la culpa, la empatía. Entonces de repente te puedes quedar en la casa y así es como que también funciona como un gancho para quedarse en la casa de los padres. Y otro motivo bastante común también es el de aparentar la imagen social del padre y de la madre y cómo también les sirve para ocultar su verdadera esencia frente a los vecinos, frente a otros familiares, frente a las presas que pretenden casar. Y los hijos funcionan como una pantalla de humo, básicamente, donde ellos pueden crear la ilusión de que son padres excelentes, muy buenas personas, las madres perfectas y no sé qué. Una cuestión de que nadie desconfiaría o nadie debería desconfiar de una persona que es padre o madre, cosa que también es un poco tonto, pero mucha gente piensa así. Entonces vamos a hablar de las 10 características de los padres y madres narcisistas o psicópatas. La primera característica es que suelen aplicar roles a los hijos. Esto tiene que ver con los niños dorados y los chivos expiatorios. Eso lo vemos más en profundidad en el vídeo anterior donde hablábamos de las dinámicas típicas narcisistas. Este juego que hacen con los hijos de ponerlos a competir entre sí, de hacer las comparaciones, de generar dolor en el chivo expiatorio, generar expectativas en el niño dorado, les sirve como combustible. Toda la triangulación que se genera, el sentido de ponerlos a competir por un supuesto amor por los padres, todo eso les recarga de energía a las personas psicópatas y narcisistas. La segunda característica, que más o menos las estuvimos viendo ya, pero es que no aman a sus hijos, sino que al contrario, los odian, los envidian y los utilizan. O sea, los cosifican. Los utilizan como vimos porque ya estuvimos viendo los objetivos de por qué podrían llegar a tener estos hijos, pero además, bueno, teniéndolos también pueden aprovecharse de sus logros, de utilizar esta imagen de padres justamente para aparentar y también del mismo combustible que van sacando de los juegos perversos que hacen entre los hermanos, de agarrárselas con ellos también en los ataques de furia. Todas estas cuestiones más bien que están puertas para adentro. Bueno, todo es puertas para adentro, pero digamos, siempre la parte más oscura la vivimos puertas para adentro con estas personas. Entonces, por supuesto que tiene que ver con una cosificación de las personas. Le cuesta a la gente mucho entender y es que no sienten amor por los hijos. Y por supuesto, para una persona empática eso es imposible, pero es la realidad. Otra característica es el uso del miedo, la obligación y la culpa que utilizan para manipularlos y para engancharlos en esta trama perversa familiar en la cual después es muy difícil salir. Esto tiene que ver con hacer sentir miedo, por ejemplo, al abandono cuando son niños. Hacerles creer que ellos tienen que luchar por el amor de sus padres o tienen que hacer algo para que los padres los quieran y si no lo hacen entonces no los quieren. Entonces juegan con esa dicotomía y es un chantaje emocional por supuesto. Entonces los niños crecen con un miedo a que los abandonen y cuando son un poco más grandes, cuando son adultos incluso, utilizan esto de las lealtades. Las falsas lealtades que exigen que tengan los hijos hacia la familia narcisista que tiene que ver con ocultar la parte oscura del maltrato, de las falsedades y sostener toda esa dinámica. Además de, por supuesto, quedarse, nunca alejarse de los padres porque no nos olvidemos que siguen siendo objetos. Entonces por más que los odien, los necesitan, sabemos también que hay esa dinámica interna en las personas psicópatas y narcisistas. También tengo un vídeo sobre eso y la culpa la utilizan cuando señalan a los hijos y si de repente se rebelan contra los maltratos de los padres o si quieren escaparse de la dinámica. Utilizan la culpa muchísimo para que se queden ahí, para que no se vayan de la casa o para que no se alejen, para que todas las semanas vayan a la casa de los padres. Bueno, van a usar toda esta cuestión de la familia es lo primero y que no podés abandonar a tus padres y bueno, muchas cuestiones, frases que están ahí como en el imaginario popular de las personas sobre el ideal de la familia cuando en realidad son personas maltratadoras. Esto es pura hipocresía. Otra característica tiene que ver con el gaslighting y esto es por todas las mentiras y las manipulaciones, las falsas historias que van creando, recuerdos falsos incluso, que llevan a los hijos a una especie de psicosis, o sea, de estar como distanciados de la realidad objetiva y creer cosas que no son, acerca de los padres por ejemplo, acerca de lo que es el mundo, porque llevan a los hijos a una burbuja psicopática familiar. Esto también se puede ver en el síndrome de Estocolmo cuando los hijos no pueden aceptar la realidad del maltrato y el abuso y prefieren ver a los padres como imágenes ideales aún cuando han sido maltratadores. Esto es porque duele más ver la realidad que atravesar ese trauma. Esto es más común de lo que uno cree porque se ha normalizado por ejemplo el pegarle a los hijos para que aprendan o porque de esa forma salen derechitos y salen buenas personas y eso no es así. En realidad no necesitamos de la violencia para educar por ejemplo, pero eso está normalizado y si empezamos a prestar atención vamos a ver que eso es así. Está normalizada la infidelidad, el ser deshonestos y que sea un chiste todas esas cuestiones cuando en realidad es muy oscuro y se repite generación tras generación y no lo aceptamos. No aceptamos que está mal, no aceptamos que es abuso y que es maltrato. Preferimos verlo como que es normal, que en la familia eso tiene que ser así porque nadie es perfecto. Y no, realmente se trata de dinámicas perversas también que entran en juego. No en todas las familias hay psicópatas o narcisistas, pero digamos las conductas sí son de características narcisistas y psicopáticas cuando hay esto del ocultamiento, de mentirle al otro, de sacar provecho de las personas y bueno todas estas características. Otra característica es que ven a los hijos como extensiones y objetos. Respecto a que son extensiones es porque no te quieren, por ejemplo, como hijo pero tampoco te dejan en paz, tampoco te dejan ir, tampoco te dejan ser libre, autónomo, elegir. Siempre están ahí metidos en qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, con quién, con quién no y te meten culpas y te manipulan por ese lado. Además proyectan todo su parte negativa en los hijos. Por supuesto la proyección es una de las formas de interactuar básicas de personas narcisistas y psicópatas y a veces incluso pasa que pretenden con el niño dorado, con los niños dorados, vivir todo lo que ellos no vivieron, vivirlo a través de los niños dorados y descargar toda la parte negativa, la ira, la frustración con el chivo expiatorio. Y respecto a que son objetos es porque, por ejemplo, no tienen individualidad a los hijos, es como que todo lo de los hijos es de los padres. Compran una cama y en realidad no es tu cama, es de los padres porque ellos lo compraron, a pesar de que, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero es una obligación dar comida, casa, techo, no sé, comodidades a los niños y sin embargo ellos siguen marcando una cuestión de territorialidad como esto es mío porque yo lo compré y después incluso cuando los hijos trabajan o tienen su propio dinero también se apropian de esas cosas. Entonces no permiten ni la individualidad ni la libertad. Entran, por ejemplo, en la habitación de los hijos o en el baño sin tocar, no les importa, básicamente no dejan que tengan intimidad. Y también pasa con el tema de la sexualidad, no dejan que vivan una sexualidad normal, por supuesto no se habla de eso y no se permite que se desarrolle. Hacen una cuestión de encerramiento de los hijos, a veces no los dejan tener habitación propia o intimidad, no piensan que llegado cierta edad, por ejemplo, quizás necesitan estar solos con sus parejas o inclusive cuando tienen que ver con los amigos, que también lo vamos a hablar, no los dejan tener amigos normalmente como cualquier otra persona, sino que están siempre metidos en el medio, no dejando que sean felices, no dejando que tengan nuevos vínculos, nuevas relaciones o al menos no sanas. Otra característica es la presencia del trauma y el abandono emocional constante a través de los malos tratos, a través de los abusos de poder, a través de la negligencia, del abandono, de ausentarse por mucho tiempo, no estar presente en los momentos que deberían estarlo, a través de la no comunicación, de mandar mensajes muy contradictorios, de no hablar nunca las cosas, de no pretender estar ahí para ellos. Tampoco hay paz, no hay tranquilidad, siempre están buscando generar un problema en la casa, gritos, golpes, violencia explícita suele haber. Luego está la culpa falsa, que están constantemente metiendo en la cabeza de los hijos a través de, bueno, esto de la deuda, de que vos debes porque yo te di todo, todas las cosas malas que me pasaron a mí es por tu culpa, o sea, aprovechan para echarle la culpa de todos los problemas a los hijos, de generar problemas entre los hermanos y decir que la culpa es de uno o del otro. Esto va destruyendo sin que la persona se dé cuenta su autoestima. Por eso muchas personas crecen sin tener autoestima, teniendo una autoestima desastrosa, que varía, pero generalmente se mantiene en lo que es bajo autoestima. Se juzga demasiado a las personas por no tener amor propio, entre comillas, pero no estamos viendo también cuál es el trasfondo de todo eso, ¿no? Estas dinámicas abusivas y traumáticas en la familia, en el núcleo familiar, es también el origen de la falta de trabajo en desarrollo e inteligencia emocional de las personas en general, porque por supuesto en las familias que son así disfuncionales y narcisistas no te van a enseñar de ninguna manera que vos tenés que poner límites personales, al contrario, vos estás aprendiendo a someterte siempre, estás aprendiendo a sentirte culpable por todo, estás aprendiendo a que sos una basura, que no vales nada, estás inconscientemente o subconscientemente haciendo que todos esos mensajes entren en tu cabeza y los estás introyectando y el día de mañana. Esto va a generar una falta de límites personales, una falta de amor propio, como dicen, y eso es porque estas dinámicas familiares, por supuesto, bloquean todo eso también. Otra característica es que los padres narcisistas o psicópatas son entrometidos en las relaciones de amistad y de pareja de los hijos, intentan arruinarlas, incluso cuando son adultos, por eso hay muchos conflictos también con suegras y suegros en ese sentido. Esto suele pasar también mucho de adolescentes que prohíben a los hijos, llevar gente, llevar amigos, hacer reuniones o ir a estudiar a la casa es imposible. Si llegas a llevar amigos o gente, compañeros de la facultad, del colegio, lo que sea, te avergüenzan con ellos, te hacen sentir muy mal. Otra característica es la parentización o el cambio de roles de padres a hijos, de hijos a padres. Vos como hijo sos el que se encarga de todo, no tu padre o tu madre. Vos te encargas de hacer la comida, hasta, no sé, de trabajar siendo menor de edad y además terminás en una dinámica casi de esclavo, ¿no? Esclavizado, cuidando todo, tratando de que las cosas no salgan mal. También esto tiene mucho que ver con las adicciones, con padres que son alcohólicos, la negligencia, ¿no? Entonces el hijo termina ocupando un rol que no corresponde. Otra característica es que te hacen sentir que les debes algo a ellos. Cuando en realidad la familia tiene un amor incondicional, supuestamente ese es el valor. Y los padres, sobre todo, hacia los hijos también tienen un amor incondicional, no están haciendo, se supone, ¿no? En una persona empática no se supone que haga las cosas porque querés conseguir algo de esa persona, no. Lo haces porque es tu hijo, lo haces porque además es tu obligación como padre, ¿no? Sobre todo cuando los hijos son menores de edad. Pero los padres narcisistas y psicópatas se encargan de hacerte sentir que vos le debes absolutamente todo, incluso porque te trajeron al mundo. Desde que vos sos concebido hasta que te morís, tus padres narcisistas y psicópatas te van a hacer sentir que vos le debes absolutamente cada centavo. Que no serías nada sin ellos, que sin ellos te morirías o te hubieses muerto en su momento. Esto también tiene que ver con la culpa, con usar el sentimiento de culpa del empático, con la vergüenza, con la obligación, con esas emociones que habíamos explicado antes. Otra característica es que no hay comunicación abierta y que los mensajes son ambivos y sentís que caminas como por cáscara de huevo. Que esta expresión significa que tenés que tener cuidado porque cualquier cosa le puede molestar. A tu mamá o a tu papá, narcisista o psicópata. Todo el tiempo estás como con miedo de mover un dedo y que algo les moleste de vos, porque en realidad tampoco sabes exactamente qué es lo que les molesta y que no. Porque como tienen el tratamiento intermitente como forma de interactuar, hay momentos en los cuales pareciera que cualquier mínima cosa le molesta, pero al otro día capaz que no. O por alguna cosa que no tiene relevancia realmente, hacen un escándalo, pero luego por cosas graves pareciera que no les importa. Entonces los hijos crecen con mensajes ambivos, extraños, tabizarros, que no comprenden. Están todo el tiempo hipervigilantes y con miedo. La sensación de entrada y desde afuera es como si tus padres fueran algo así como bipolares o muy cambiantes, pero en realidad es a causa de este trato intermitente y esta forma confusional que tienen de interactuar con las personas. Bueno, es bastante común que se la agarren con vos cuando no hiciste nada o problemas de ellos personales, se la agarran con los hijos, sobre todo con quien es el chivo expiatorio y por cualquier cosa. Entonces realmente vos no podés saber de dónde viene el golpe o cuándo ni dónde porque todo es muy confuso. Nada está realmente claro. Por supuesto que tenemos consecuencias de tipo psicológicas, emocionales, espirituales, sociales, de todo tipo. Esto de las familias narcisistas y psicópatas realmente es súper importante que nos adentremos más. Hagamos una perspectiva realmente crítica, porque se habla mucho de este tema de perdonar a los padres o hacer las paces con los padres, pero nunca se habla del otro lado, como de los padres hacia los hijos, que es lo que ellos hicieron mal. Pero tenía ganas de rescatar sobre todo las enfermedades que generan en los hijos a causa de toda esta dinámica. Por ejemplo, tenemos trastornos alimentarios, muy común en las mujeres que han sido víctimas de sus padres o madres, psicópatas o narcisistas, asma, problemas de respiración, ansiedad, trastornos de ansiedad. Luego tenemos también la autoestima debilitada, eso para prácticamente todo el mundo que ha tenido que estar años y años lidiando con esto. Por supuesto también las depresiones, tipos de trastornos que son tan pero tan comunes hoy en día. Así que bueno, espero que te haya servido esta información. No te olvides de suscribirte porque tenemos videos todas las semanas. Si querés colaborar con el proyecto te voy a dejar unos links abajo en la descripción. Así que nos vemos la próxima. ¡Chau!